Continuamos viendo los secretos de la palabra Beresit que nos revela el libro del Zohar. Sabemos que la palabra Beresit contiene la palabra Resit, que significa literalmente comienzo, pero se refiere a la sabiduría superior, la Jokmah. La letra Bet con que inicia, es la misma inicial de la palabra Bajit, que significa casa, y esto designa al mundo, o sea, a la creación en su totalidad, que es una casa para todo lo que ha sido creado. Tal mundo es irrigado desde esa corriente que entra en él y a la que se refiere el versículo, una corriente salió de Edén para irrigar el jardín. Esta corriente reúne todas las aguas de una oculta fuente superior y fluye permanentemente para irrigar el jardín, y esa fuente oculta es el primer templo. En Resit todas las letras están circundadas por una senda secreta que se haya oculta en su seno. De esta fuente salieron dos entidades, como está escrito, los cielos y la tierra. Al principio la tierra está incluida en los cielos, y emergieron juntos, adhiriéndose uno a otro. Cuando vino la primera iluminación, los cielos tomaron la tierra y la pusieron en su lugar. Entonces, la tierra, estando separada del lado de los cielos, se hallaba atónita y confundida, y deseaba unirse como antes a los cielos, porque veía los cielos bañados en luz, mientras ella estaba envuelta en oscuridad. A la larga, sin embargo, la luz celestial descendió sobre ella, y desde su lugar ella miraba a los cielos cara a cara, y así fue la tierra establecida firmemente. La luz salió en el lado derecho y la oscuridad en el izquierdo, y después las separó Dios para volver a unirlas, como está escrito, y Dios separó la luz de la oscuridad. Esto no significa que hubiese allí una separación absoluta, sino que el día vino del lado de la luz, que es el derecho, y la noche del lado de la oscuridad, que es el izquierdo, y que habiendo emergido juntos, fueron separados de manera tal como para no estar más uno al lado del otro, sino frente a frente, de manera que adhirieron uno a otro y formaron uno solo, llamándose a la luz día y a la oscuridad noche, como está dicho, y Dios llamó a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Esta es la oscuridad unida a la noche, que no tiene luz propia, aunque viene del lado del fuego primordial que también es llamado oscuridad. Permanece oscura hasta que es iluminada del lado del día. El día ilumina la noche, y la noche no será por sí misma luz hasta el tiempo del cual está escrito, la noche brilla como el día, la oscuridad es lo mismo que la luz. Rabí Eleazar se adelantó primero y expuso el versículo, la voz del Señor está sobre las aguas, truena el Dios de la gloria, el Señor está sobre las muchas aguas. Dijo, la voz del Señor es la voz superior que preside sobre las aguas que fluyen de grado a grado hasta que se hallan todas reunidas en un lugar y forman un acoplamiento. Esta voz manda a cada cual por su camino, como un jardinero que conduce agua por distintos canales a los lugares necesitados. Truena el Dios de la gloria, es el lado que sale de Geburá, como está escrito, quien puede comprender el trueno de sus potentes actos, Geburot. El Señor sobre las muchas aguas, esta es la sabiduría superior a la que se llama Yud, y que está sobre las muchas aguas, la fuente secreta que sale de allí. Rabí Simón explicó la diferencia y dijo, está escrito, cerca del borde estarán las argollas, por donde han de pasar las varas. El borde es un lugar secreto accesible únicamente por una senda estrecha que sólo pocos conocen. Por eso está lleno de puertas y alumbrado con lámparas. Este es el mundo futuro, que estando oculto y apartado, se lo llama misgeret, borde, o literalmente, cerrado. Las argollas son la cadena superior de agua, aire y fuego, ligados entre sí, que emergen uno de otro como otras tantas argollas de una cadena. Todas giran hacia el borde, con el cual está ligada la corriente superior que las irriga y con la cual ellas están ligadas. Además, estas argollas superiores son lugares para las varas, es decir, para los carros inferiores, de los cuales algunos son del lado del fuego, algunos del agua y algunos del aire, de modo que puedan ser un carro para el arca. De ahí que todo aquel que se acerca sólo ha de avanzar tanto como las varas y no penetrar más, salvo quienes están autorizados para administrar adentro y a quienes se les dio, con este fin, permiso. Rabí Yossi planteó la pregunta, ¿qué son los seis días de Beresit, de los cuales los rabíes hablan tan frecuentemente? Rabí Simón contestó, esos son, en verdad, los cedros del Líbano que él plantó. Así como los cedros brotan del Líbano, así esos seis días brotan de Beresit. Estos son los seis días superiores que se hayan especificados en el versículo, tuyas, oh Señor, son la grandeza, gedulá, la fuerza, geburá, la belleza, tiferet, la victoria, netzaj, y la majestad, od, en crónicas 39.11. Las palabras, para todo, de ese mismo verso, se refieren al tzadik, el justo, el cual es yesod, y es el secreto de la yud. Interpretamos la palabra Beresit como significando, la segunda, es decir, la segunda sefirá, jokmá, es el punto de partida, porque keter, la corona superior, que es realmente la primera, es demasiado recóndita, y por eso no se toma en cuenta, de ahí que la segunda es el punto de partida. Luego, la palabra Beresit indica que hay dos recit, porque así como la sabiduría superior es un recit, un punto de partida, así la sabiduría inferior es también un recit. Además, consideramos a Beresit como una expresión creadora, y a los seis días como salidos de ella, y que están en ella comprendidos, y llevan los nombres de esos otros. Las palabras siguientes, Bará Eloquim, creó Eloquim, son análogas al versículo, y un río salió de Edén para irrigar el jardín, para irrigarlo, mantenerlo y atender todas sus necesidades. Así este Eloquim es, Eloquim Hayim, el Dios viviente, y nosotros interpretamos, Beresit creó a Eloquim, por medio de esa corriente. Siendo ese Eloquim el agente para la producción del mundo y su vivificación. Además, las dos palabras que siguen, Etachamayim, los cielos, significan la adecuada unión de masculino y femenino. Después de éste se creó un mundo inferior, de manera que ahora podemos interpretar, por medio de Resite loquim creó, es decir, creó el mundo inferior. Por su intermedio él produjo radiación y Dios era todo. Rabí Yehuda dijo, con referencia a esto está escrito, acaso el hacha se gloria frente a aquel que corta con ella. Seguramente es el artesano quien posee título para gloriarse. Así, aquí, dado que por medio de Resite el Eloquim superior creó los cielos, es a Dios a quien pertenece la gloria. Y Dios dijo, que haya luz, y la luz fue. Esta es la luz original que Dios creó. Esta es la luz del ojo que Dios mostró a Adán, y por la cual fue capaz de ver de un confín del universo al otro. Fue la luz que Dios mostró a David, el cual al verla rompió en alabanza, diciendo, oh, cuán abundante es tu bondad que ofreces a quienes te temen. Es la luz por la que Dios mostró a Moisés el país de Israel, de Gilad hasta Adán. O sea, esa luz son niveles de conciencia e inteligencia que están más allá de toda lógica humana, pero que Dios muestra a aquellos que le temen, es decir, los que se maravillan por conocer y ver la gloria del Creador. Cuando Dios previó que surgirían tres generaciones pecadoras, la generación de Enoch, la generación del diluvio y la generación de la torre de Babel, entonces apartó esa luz para que no disfrutaran de ella y la dio a Moisés por los primeros tres meses después de que naciera. Cuando fue traído ante Faraón, Dios la retiró de él, o sea de Moisés, y sólo se la restauró cuando estuvo en el monte Sinaí para recibir la Torá. Desde entonces él tuvo uso de ella por el resto de su vida, de modo que los israelitas no se le acercaron hasta que puso un velo sobre su rostro, como dice en Éxodo 34-30. Que haya luz, y la luz fue, se dice en hebreo, Yehior, Ba Yehior. Toda cosa a la que se aplica el término Ba Yehí, y fue, se encuentra en este mundo y en el mundo futuro. Rabí Isaac dijo, La radiación que Dios produjo en el tiempo de la creación iluminó al mundo de un confín al otro, pero fue retirada para que los pecadores del mundo no la gozaran, y se haya atesorada para el justo, es decir, para el tzadik, como está escrito, la luz es sembrada para el tzadik. Entonces los mundos se hallarán firmemente establecidos y formarán un todo único, pero hasta que emerge el mundo futuro esta luz permanece oculta y almacenada. Esta luz salió de la oscuridad que fue tallada por los golpes del más recóndito, y de manera similar, de esa que fue almacenada fue tallada por algún proceso oculto la oscuridad del mundo inferior en la que reside la luz. Esta oscuridad inferior es llamada noche en el versículo, y a la oscuridad llamó noche. De ahí la exposición rabínica del texto, él descubrió cosas profundas desde la oscuridad, acerca de lo cual Rabillo sí dijo, esta no puede ser la oscuridad original, pues todas las coronas superiores en ella contenidas aún están no develadas, y las llamamos, cosas profundas. El término, descubierto, se puede aplicar a los misterios superiores solamente en la medida que están contenidos en la oscuridad. ¿Qué es la modalidad de la noche? Es que todas las cosas profundas y ocultas que salen del pensamiento de Dios, y son tomadas por la voz, no son develadas hasta que las revela la palabra. Esta palabra es lenguaje y este lenguaje es el sabat, porque este lenguaje procura dominar y no dejar que lo haga otro. Este lenguaje que viene del lado de la oscuridad devela cosas ocultas de esa oscuridad. Rabí Isaac dijo, si es así, ¿cuál es el sentido del texto? ¿Y Dios dividió la luz de la oscuridad? Él contestó, la luz produjo el día y la oscuridad produjo la noche. Luego él los juntó y fueron uno, como está escrito, y fue noche y fue mañana, un día, y así noche y día fueron llamados uno. En cuanto a las palabras, y Dios dividió la luz de la oscuridad, significan que él evitó disensiones entre ellas. Hasta este punto el principio masculino estuvo representado por la luz y el femenino por la oscuridad, subsiguientemente fueron unidos y hechos uno. La diferencia por la cual la luz se distingue de la oscuridad es solamente de grado, ambas son de una misma especie, y no hay luz sin oscuridad y no hay oscuridad sin luz. Pero aunque son una, son diferentes en el color. Rabí Simón dijo, el mundo está creado y establecido sobre la base de un pacto, como está escrito, si no fuera por mi pacto con el día y la noche, yo no hubiera señalado las ordenanzas del cielo y la tierra. Este pacto es el tzadik, el justo, el cimiento del mundo, y por eso el mundo se haya establecido sobre el pacto del día y la noche juntos, como lo dice nuestro texto, siendo las ordenanzas del cielo las que fluyen y salen del edén celestial. En este punto, Rabí Simón dijo, de la voz de los que median entre los extractores de agua, allí referirán la bondad del Señor. Esta voz es la voz de Jacob, que permanece entre quienes extraen agua de lo alto, y se sostiene de los dos lados y los une en sí. Allí ellos referirán la bondad del Señor, significando que allí es el lugar para que la fe adhiera fuertemente, allí la bondad del Señor extrae sostén. El versículo continúa, la bondad de aquel que es generoso con Israel. Este es el justo del mundo, que es perdurable y santo, y que acoge en sí la corriente del todo y disemina las aguas superiores en el gran mar. Israel heredó ese pacto, y Dios se lo dio como herencia sempiterna. Cuando Israel lo abandonó efectuando la ceremonia de la circuncisión sin restituir la carne, se le aplicó el versículo, entonces el pueblo del Señor bajó a las puertas, estas son las puertas de la justicia, sedec, en las que se sentaron sin entrar más. Y por eso sobre ese tiempo está escrito, y los hijos de Israel abandonaron al Señor, hasta que vino Débora y restauró la adecuada ejecución de la ceremonia. De ahí que Débora hable de sí misma como de una madre en Israel, para indicar que ella hizo bajar las aguas superiores de arriba para establecer ambos mundos por medio de Israel, mostrando así que el mundo descansa solamente sobre este pacto. De todo esto vemos como tres salen de uno y uno se establece sobre tres, uno entra entre dos, dos amamantan a uno, y uno alimenta nuevos lados, y así todos son uno. De ahí que está escrito, y fue noche y fue mañana, un día, es decir, un día que abarca a ambas, a la noche y a la mañana, indicando así el pacto de día y noche y haciendo del todo una unidad. Y dijo Dios, que sea un firmamento en medio de las aguas y que separe las aguas de las aguas. Rabí Yehuda dijo, hay arriba siete firmamentos, todos en el reino de la superior santidad, y mediante ello se completa el nombre santo. El firmamento mencionado aquí está en medio de las aguas, reposa sobre las otras Hayyot, que separan las aguas superiores de las inferiores. Las aguas inferiores llaman a las superiores y las beben a través de este firmamento, porque están en él reunidas todas las aguas superiores, y entonces las transmite a esas Hayyot y así extraen de allí. Está escrito, huerto cerrado es hermana mía, novia mía, manantial cerrado, fuente sellada, en Cantar de los Cantares 412. Ese firmamento mencionado se llama huerto cerrado, porque en él está todo encerrado y abarcado. Se llama fuente sellada, porque la corriente superior al correr entra, pero no puede salir, congelándose las aguas, porque sopla sobre ellas el viento del norte, y así se congelan y no pueden salir, habiéndose convertido en hielo, y nunca podrían salir si no fuera por un viento del sur, el Gesed, que rompe el hielo. La apariencia de este firmamento más alto es como la del hielo que reúne todas las aguas. De manera similar junta aguas y separa las aguas superiores de las inferiores. Cuando dijimos antes que fue en el medio, ello se refiere a ese firmamento que fue producido por éste, pero éste está encima y reposa sobre las cabezas de las hayot. Rabi Isaac dijo, hay en el interior del cuerpo humano una membrana que separa la parte superior del tronco de la inferior, y que empapa de la parte superior y distribuye en la parte inferior, así es este firmamento entre las aguas. Rabi Abadió como ejemplo que está escrito, que edifica sus altas cámaras entre las aguas, que pone las nubes por su carroza, que anda sobre las alas del viento. De este texto, la frase, que pone las nubes en ab, nube, y jam, mar, se interpreta como significando, la nube es la oscuridad de la izquierda, que descansa sobre este mar. Y la frase, que anda sobre las alas del viento, es el espíritu del santuario superior. Rabi Yosí dijo, está escrito, y él repartía aguas por medida, implicando que Dios literalmente las medía, de modo que fuesen para el bienestar del mundo cuando salen del lado de Geburá, la fuerza. Rabi Aba le dijo, cuando los sabios antiguos llegaban a este punto, acostumbraban a decir, los labios de los sabios se mueven, pero no dicen nada por temor a traer castigos sobre ellos mismos. Rabi Eleazar dijo, la primera de las letras revoloteaba sobre la faz de la expansión etérea, y fue coronada arriba y abajo, y subía y bajaba, y las aguas fueron grabadas en sus figuras y ubicadas en sus lugares, y fueron incluidas una en otra. Así se combinaron entre sí todas las letras, y fueron coronadas una con otra hasta que se erigió sobre ellas un edificio firme. Cuando estaban todas edificadas y coronadas, las aguas superiores y las inferiores, que habían estado mezcladas, produjeron la habitación del mundo, y las aguas continuaron subiendo y bajando hasta que llegó a ser ese firmamento, y las separó. La división tuvo lugar en el segundo día, en el que fue creada la Gehená, que es un fuego llameante y que está destinado a descansar sobre las cabezas de los pecadores. Rabi Yehuda dijo, De esto aprendemos que toda diferencia de opinión en que ambas partes actúan por la gloria del cielo, perdura, pues aquí tenemos una división que fue en consideración al cielo. Por el firmamento fueron establecidos los cielos, como está escrito, y Dios llamó al firmamento cielo, pues éste divide lo más santo de lo menos santo, como la cortina del tabernáculo. El libro del Génesis nos sigue diciendo, que las aguas debajo del cielo se junten, es decir, solamente las de debajo del cielo, y en donde, en un lugar, es decir, en el lugar que se llama uno, siendo éste el mar inferior que completa la formación del uno, y sin el cual Dios no se llamaría uno. Rabi Yehuda dijo, Un lugar, es el lugar del cual está escrito, mi pacto de paz no será apartado, pues esto toma al todo y lo arroja al mar, por lo cual es establecida la tierra, como está escrito, y que aparezca la tierra seca, que es la tierra, como está escrito, y Dios llamó al suelo seco tierra. La tierra se llama seca, porque es pan del pobre, y permanece seca hasta que este lugar se llena, y entonces comienzan las aguas a fluir de sus fuentes. Este, pan del pobre, lo representa Yesod, que al estar simbolizado por la luna, nos indica que no tiene luz propia, y por lo tanto necesita de la luz superior. Y a la reunión de las aguas llamó el mares. Este es el reservorio superior de las aguas, donde ellas están todas reunidas, y de donde todas fluyen y salen. Rabi Yehuda dijo, El lugar de reunión de las aguas es el tzadik, el justo, Yesod, porque en relación con esto está escrito, y Dios vio que era bueno, y en otra parte está escrito, decir que al justo le va bien. Rabi Yehuda dijo, al tzadik también se refieren las palabras, él llamó mares, porque toma todas las corrientes y fuentes y ríos, y él es la fuente de todo, de ahí que se llama aguas. De ahí también que dice, y Dios vio que era bueno, y como el tzadik es designado con las palabras, que le va bien, hay una brecha entre el primer y tercer día de la creación, y sobre el día intermedio no están escritas las palabras, que es bueno, pues el tercer día la tierra produjo el impulso de ese tzadik, como está escrito, y Dios dijo, que la tierra traiga pasto, hierba que porta simiente, y árbol de fruto que trae fruto según su especie. Por árbol de fruto, se quiere significar el árbol del conocimiento del bien y el mal, que produce flores y fruto. El tzadik que trae fruto es el tzadik, la base del mundo. Según su especie, significa que todos los seres humanos que tienen en sí el espíritu de santidad, que es la flor de ese árbol, son marcados como siendo de su especie. Esta marca es el pacto de santidad, el pacto de paz, y el fiel entra en esa especie y no parte de ella. El tzadik genera, y ese árbol concibe y produce fruto según su especie, es decir, según la especie del productor, para ser como él. Bendito aquel que se asemeja a su madre y a su padre. Por eso el santo sello es puesto sobre él el octavo día para que se asemeje a su madre, que es el octavo grado, y la carne es vuelta atrás para mostrar el santo sello para que pueda parecerse al padre. Así, por árbol de fruto entendemos la madre, por que produce entendemos el padre, por fruto el pacto sagrado, y por a su especie la semejanza al padre. El verso sigue diciendo, cuya simiente está en ella sobre la tierra. En vez de la palabra saró, cuya simiente, podemos leer serabab, que se entiende como la simiente de bab, que fue literalmente arrojada sobre la tierra. Bendita es la suerte de Israel, que es santo y se parece a los ángeles, santos, y por eso está escrito, y todo tu pueblo es justo, en Isaías 60-21, verdaderamente justo, pues de tales provienen y a tales se asemejan. Felices los hijos de Israel en este mundo y en el mundo por venir. Rabí Hiyá dijo, está escrito, Dios hace la tierra por su fuerza, el que hizo la tierra es el santo bendito sea arriba. Por fuerza, significa por el tzadik. Él establece el universo, es la tierra abajo. Por su sabiduría, se refiere a sedek, la justicia. Vemos que está escrito, hace la tierra, y no está escrito, hizo, porque Dios regula constantemente la tierra y sus actividades a través de la acción de su fuerza. Rabí Isaac dijo, está escrito, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y por el aliento de su boca todas sus huestes. Los cielos mencionados aquí son los cielos inferiores, que fueron hechos por la palabra de los cielos superiores, mediante el espíritu que hizo salir una voz hasta que alcanzó la corriente que sale y fluye perenemente. La frase todas sus huestes quiere decir el mundo inferior que existe a través de ese aliento, que es masculino. Una lección similar se deriva del versículo que riega los montes desde sus cámaras superiores. La tierra se sacia del fruto de tus obras. Las cámaras superiores ya lo hemos explicado, y además el término puede ilustrarse por el versículo, aquel que coloca en las aguas las vigas de sus cámaras superiores. La expresión, el fruto de tus obras, se refiere a la corriente que siempre sale y fluye, de ahí que está escrito, que porta fruto cuya simiente está en ella. El Génesis sigue diciendo, que haya lumbreras en el firmamento del cielo para alumbrar sobre la tierra. La palabra merot, lumbreras, está escrita defectuosamente. Ravijisquia dice que esto indica que ese firmamento es el hogar del rigor de la justicia. Ravijisquia dice que el deletreo defectuoso indica la más baja, es decir, la luna, y que al estar defectuosa puede causar dificultades respiratorias en los niños. También es la causa de otros infortunios, porque es la menor de las lumbreras, y a veces es oscurecida y no recibe luz del todo. Las palabras en el firmamento del cielo se refieren al firmamento que incluye a todos los otros, pues recibe todas las luces e ilumina a uno que no tiene luz propia. Ravijisquia dijo, aún al firmamento que no tiene luz propia lo llamamos reino del cielo, y también el país de Israel y el país de los vivientes. Es el cielo que ilumina a este firmamento. De ahí que la palabra merot está escrita defectuosamente para mostrar que sin la baba habría muerte en el mundo. Todo está incluido en él, o sea, en ese firmamento, y por él también Lilith encuentra un lugar en el mundo. Inferimos esto de la recurrencia de la palabra allí en las sentencias. El pequeño y el grande están allí. El Señor estará allí con nosotros en majestad, y también el pasaje, Lilith reposaba allí, de Isaías 34, 14. Rabí Eleazar dijo, La palabra merot, lumbreras, estando escrita defectuosamente, indica un cuerpo resplandeciente que no tiene luz propia, y que solo refleja la luz de otros cuerpos más luminosos. Está escrito, Mira el arca del pacto, el Señor de toda la tierra. Aquí el arca es el espejo no claro. El pacto es el espejo claro. El arca es el receptáculo para la ley escrita, mientras que el pacto es el sol que la ilumina. El pacto es el Señor de toda la tierra, y por eso el arca se llama también Adón, que significa Señor, que es lo mismo que Adonai, el Señor. Observad que las estrellas y planetas existen por un pacto que es el firmamento del cielo, en el que están escritas y grabadas. Rabí Yesa, el anciano, acostumbraba a explicar así, las palabras, que haya lumbreras, se refieren a la luna que está suspendida en el firmamento del cielo. Las palabras y que sean luminarias indican el sol. Ellas serán para las estaciones, porque las estaciones, festividades, Nobelunios y Sabbat son determinados por ellas. Hay siete planetas que corresponden a siete firmamentos, y el mundo es regulado por todos. El mundo superior está encima de ellos. Hay dos mundos, un mundo superior y un mundo inferior, y el mundo inferior es según la pauta superior. Hay un rey más elevado y un rey más bajo. Está escrito, el Señor reina, el Señor ha reinado, el Señor reinará por siempre, lo que quiere decir. El Señor reina arriba. El Señor ha reinado en el medio. El Señor reinará abajo. Rabí Ahadijo, El Señor se refiere a la sabiduría superior. Reina. Se refiere al mundo superior, que es el mundo por venir. El Señor ha reinado, se refiere a la belleza de Israel. El Señor reinará, significa el arca del pacto. En el Salmo 10.16, el rey David invierte el orden de esta manera. El Señor es el rey por siempre y siempre jamás. ¿Qué quiere decir? El Señor significa que es rey abajo. Por siempre, significa en el medio, y siempre jamás, significa arriba. Porque allí está la reunión y la perfección de todo. Dios es rey arriba y reinará abajo. Rabí Ahadijo, Todas esas lumbreras están reunidas en el firmamento del cielo para dar luz sobre la tierra. ¿Qué es este firmamento que da luz sobre la tierra? Claro está que es esa corriente que fluye y sale de Edén, como está escrito. Y un río salía de Edén para irrigar el jardín. Pues cuando domina la luna y es iluminada por la corriente que fluye y sale, todos los cielos inferiores y sus huestes reciben luz incrementada. Y las estrellas encargadas de la tierra funcionan todas y hacen crecer plantas y árboles, y enriquecen la tierra. Y aún las aguas y los peces son más productivos. También atraviesan el mundo muchos emisarios de la justicia divina. Porque todos se hallan en buen espíritu y llenos de energía cuando hay alegría en el palacio del rey. Y aún los seres que revolotean en los bordes están alegres y vuelan por el mundo. Y por eso es necesario poner especial cuidado en los niños pequeños. El Génesis dice a continuación. Y Dios las estableció en el firmamento del cielo. O sea, estableció allí las lumbreras. Cuando todas ellas estaban allí se regocijaron una en otra. Entonces la luna disminuyó su luz en presencia del sol. Toda la luz que ella recibe del sol es para brillar sobre la tierra, como está escrito. Para dar luz sobre la tierra. Está escrito en Isaías 30, 26. La luz de la luna será como la luz del sol. Y la luz del sol será septuplicada como la luz de siete días. Estos siete días son los siete días de la creación. Ellos son los siete días de la consagración del tabernáculo. Cuando el mundo fue restaurado a su completitud original. Y la luna no fue menoscabada por la mala serpiente. Esto volverá a ser en el tiempo cuando Dios destruirá la muerte para siempre. Como se dice en Isaías 25, 8. Y entonces el Señor será uno y su nombre uno. Enseguida el Génesis continúa. Que las aguas pululen con enjambres de criaturas vivientes. Estas son las aguas inferiores que produjeron especies correspondientes a las de arriba. De modo que hubo un orden inferior y un orden superior. Fueron las aguas superiores las que produjeron un alma viviente. Es decir, el alma del primer hombre. Como está escrito en Génesis 2, 7. Y el hombre vino a ser alma viviente, Nefes-Hayá. Y después dice, y aves que vuelan sobre la tierra. Estos son los emisarios del mundo superior que aparecen a los hombres en forma visible. Pues hay otros cuya existencia el hombre conoce solo por conjetura. A estos últimos se refiere el versículo siguiente con las palabras, y toda ave alada según su especie. Las palabras, según su especie, se emplean en relación con los últimos y no con los primeros. Porque los últimos nunca toman la forma de otra especie, mientras que los primeros sí lo hacen. O sea, son ángeles que pueden tomar cualquier forma ante los ojos del ser humano. Luego dice, y Dios creó los grandes monstruos marinos. Estos son Leviatán y su hembra. Y toda criatura viviente que se arrastra. Este es el alma de la criatura que se arrastra a los cuatro rincones del globo. Es decir, Lilith. Y enseguida dice, Cada ave alada según su especie. Esto, como ya se dijo, se refiere a los ángeles, como en el versículo. Porque un pájaro del aire llevará la voz y alguna abecilla divulgará la noticia. Todos estos ángeles tienen seis alas y nunca cambian su forma. De ahí que está escrito de ellos. Según su especie, lo que quiere decir que siempre son ángeles. Son los que recorren el mundo con seis golpes de sus alas. Que observan las acciones de los hombres y las registran arriba. De ahí que la escritura dice, Ni siquiera en tu pensamiento maldigas al rey. Rabí Gisquía dijo, Así como aquí está escrito, Criatura viviente que se arrastra. Así en otra parte está escrito, En ella se ponen en movimiento todas las bestias. Hayotó, del campo. Exactamente como aquí interpretamos Hayá de Lilith. Así allí interpretamos la palabra Hayotó de las Hayot. Pues todos tienen preponderancia cuando ella tiene preponderancia. Comienzan a cantar a cada una de las tres vigilias de la noche y continúan sin cesar. Y a su respecto está escrito, Los que recordáis al Señor sus promesas, no toméis vosotros descanso. En Isaías 62.6 Y en ese mismo verso dice antes, Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Se levantó Rabí Simón y habló diciendo, Mi meditación me ha evidenciado que cuando Dios hubo de crear al hombre, Todas las criaturas temblaron arriba y abajo. El sexto día proseguía su curso cuando al fin se formó la decisión divina. Entonces brilló la fuente de todas las luces y abrió la puerta del oriente, Que es Vina, porque desde allí sale la luz. El sur, el Gesed, desplegó en pleno poder la luz que había heredado del comienzo Y unió manos con el oriente. El oriente se posesionó del norte, la Geburá, Y el norte despertó y se propagó y llamó en voz alta al oeste, el Yesod, para que se le uniera. Entonces el oeste subió al norte y se unió con él, Y luego el sur se posesionó del oeste. Y entonces el sur y el norte, que son las cercas del jardín, lo rodearon. El oriente se acercó al oeste, y el oeste se regocijó y dijo a los otros, Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, Que abarque como nosotros los cuatro rincones y lo más alto y lo más bajo. Entonces el oriente se unió con el oeste y lo produjeron. De ahí que nuestros sabios han dicho que el hombre emergió del lugar del templo. Además, las palabras, Hagamos al hombre, pueden tomarse para significar que Dios impartió a los seres inferiores, Que vinieron del lado del mundo superior, el secreto de formar el nombre divino Adán, Que abarca lo superior y lo inferior en virtud de sus tres letras. Cuando estas tres letras descendieron abajo, juntas en su forma completa, Se encontró que el nombre Adán comprendía al varón y la hembra. La hembra fue ligada al lado del varón hasta que Dios lo arrojó en un profundo sueño, Durante el cual yació en el lugar del templo. Entonces Dios la extrajo de él y la adornó como una novia y la trajo ante él, como está escrito, Y tomó una de sus costillas y cerró con carne en su lugar. En un libro antiguo encontré asentado que la palabra, una, significa aquí, una mujer, Que se refiere a la Lilith original, que estuvo con él y concibió de él. Pero, sin embargo, hasta entonces, ella no fue una ayuda para él, como está escrito, Pero para Adán no se encontró ayuda apropiada. Observad que Adán vino al final de todo, siendo adecuado que encontrase el mundo completo en su apariencia. Y aún no había planta del campo en la tierra. Rabí Simón dijo después, Estos son los grandes árboles que fueron plantados más tarde, pero que todavía eran menudos. Hemos dicho que Adán y Eva fueron creados uno al lado del otro. ¿Por qué no fueron creados frente a frente? Porque el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, como dice en Génesis 2.5, Y aún no estaba firmemente establecida la unión del cielo y la tierra. Cuando la unión inferior fue perfeccionada y Adán y Eva fueron puestos frente a frente, entonces la unión superior se consumó. Esto lo conocemos del caso del tabernáculo, del cual aprendimos que otro tabernáculo fue erigido con él, y que el superior no fue levantado hasta que fue levantado el inferior y análogamente aquí. Además, como todo no estaba aún en orden arriba, Adán y Eva no fueron creados cara a cara. Esto lo prueba el orden de los versículos en la Escritura, pues primero leemos, Y el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, y luego leemos, No hubo un hombre para labrar el suelo, que significa que el hombre era aún defectuoso, y sólo cuando Eva fue perfeccionada también él fue perfeccionado. Después esto es indicado por el hecho de que en la palabra Vajisgor y el extrajo, la letra Sameh, que significa sostén, aparece por primera vez en esta sección, como para decir que ahora se sostenían uno a otro, como varón y hembra. De manera similar, el mundo inferior y el superior se sostienen mutuamente, porque hasta que el mundo inferior estuvo completo, ese otro mundo del que estuvimos hablando no se había completado aún. Cuando el mundo inferior fue dirigido cara a cara al superior, se convirtió en sostén del superior, porque previamente la obra había sido defectuosa, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra. Luego, una niebla se levantó del suelo para reparar la deficiencia abajo, irrigando toda la faz del suelo. El surgimiento de la niebla significa el anhelo del femenino por el masculino. Según otra explicación, proveemos la palabra NO de la cláusula anterior después de niebla, que significa que Dios no envió lluvia porque no había subido una niebla. Y esto es necesario para que el impulso de abajo ponga en movimiento al poder de arriba. Así, el vapor primero asciende de la tierra para formar la nube. De manera similar, el humo del sacrificio sube y crea armonía arriba, de modo que todo une, y de esta manera hay completitud en el reino superior. El impulso comienza de abajo, y de ahí es perfeccionado todo. Si la comunidad de Israel no da el primer impulso, el uno arriba no se moverá para encontrarla, pues por el anhelo de abajo se efectúa la completitud arriba. Ahora, el Génesis nos dice, El árbol de la vida también en el medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Según una tradición, el árbol de la vida se extiende por 500 años de viaje, y todas las aguas de la creación salen de su pie. Este árbol estaba en medio del jardín y juntaba todas las aguas de la creación, que luego fluían de él en diferentes direcciones. Pues la corriente perenemente fluyente descansa sobre este jardín y entra en él, y las aguas que de él salen se dividen en numerosas corrientes abajo que irrigan a las bestias del campo, así como las aguas originalmente salieron del mundo superior e irrigaron los celestiales montes de bálsamo puro. El árbol del bien y del mal. Este árbol no se hallaba en el medio. Se llama con este nombre porque extrae sostén de dos lados opuestos, que distingue tan claramente como uno distingue dulce y amargo, y por eso se llama bien y mal. Todas las otras plantas descansan sobre él. También le están ligadas otras plantas superiores, que se llaman cedros del Líbano. Estos son los seis días superiores, los seis días de la creación, que hemos mencionado y que efectivamente fueron retoños que Dios primero plantó y luego transfirió a otro lugar donde fueron firmemente establecidos, siendo las seis sefirot de Gésed a Yesod. Rabiaba observó aquí, como podemos saber que también fueron plantados Adán y Eva, del versículo, La rama de mi plantío, la obra de mis manos de la que yo me glorío. Se los llama la obra de las manos de Dios porque en su formación no estaban involucradas otras criaturas. Se nos ha enseñado que las plantas fueron primero como las antenas de saltamontes y su lucera débil hasta que fueron plantadas y firmemente establecidas cuando su luz fue aumentada y se las llamó cedros del Líbano. También Adán y Eva, cuando fueron primero plantados, no ostentaban luz ni emitían un aroma suave, para seguridad fueron desarraigados y vueltos a plantar y debidamente establecidos. Según nuestros maestros, la palabra ordenó contiene aquí una prohibición de idolatría. Las palabras el Señor contienen una prohibición de blasfemia. Dios contiene una prohibición de la perversión de la justicia. El hombre contiene una prohibición del asesinato, que dice, contiene una prohibición del adulterio y el incesto. De todos los árboles del jardín contienen una prohibición del robo. Puedes comer libremente, contienen una prohibición de comer carne de un animal vivo. Y así estamos de acuerdo. De todos los árboles del jardín ceguidamente comerás. Esto significa que les estaba permitido comer a todos juntos, pues como vemos, Abraham comió, Isaac y Jacob comieron, y todos los profetas comieron y quedaron con vida. Pero este árbol era un árbol de muerte, en cuanto quien comía de él estaba sujeto a morir porque tomaba veneno. De ahí que está dicho, en el día que comas de él ceguidamente morirás, porque con ello separaría los retoños. Rabí Yehuda preguntó a Rabí Simón, ¿cuál es el sentido del dicho de los maestros de que Adames tiró su prepucio? Él le dijo, significa que apartó de su lugar el pacto sagrado, abandonó el pacto sagrado y adhirió a la orla y se dejó seducir por la serpiente. Las palabras del fruto del árbol, en Génesis 3.3, significan la mujer, de quien está escrito, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al sepulcro. En ese árbol hubo fruto, pero no en determinado otro. Rabí Yehuda sí dijo, ese árbol que mencionamos es nutrido y propiciado desde arriba, y se regocijaba de ello, como se dice, un río salió de Edén para irrigar el jardín. El jardín designa a la mujer. En el río entra en el hilo y riga y en este punto hubo unidad completa, pues es a partir de este punto que hay separación, como está escrito, y de allí se dividió. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!